Bueno, en la casa de otra forma hemos encontrado un poco desordenado, puesto que en algunos hacer documentos nos ha entregado como debe ser, pero estamos analizando, solicitando los informes a los respectivos áreas a que esto debemos cuenta en los 100 días de gestión. Y también ha habido procesos de selección que han estado dando tal vez con ciertas irregularidades, pero estamos dando cuenta a esta entidad competente que es Loose, y ellos nos están advirtiendo en que no debe seguir. ¿Cuál debe seguir? Está bien. Ahora, ¿ha habido trabajo en la Contraloría? ¿La Contraloría ha llegado por ahí? Aún todavía en nuestra gestión, pero estamos solicitando. Esta semana el asesor está haciendo el documento correspondiente para hacer llegar a la institución que es la Contraloría, y ellos pues irán a visitarnos a la municipalidad. Ahora, ¿cuál es la prioridad para Cajel? Bueno, nuestra prioridad es el agua, siempre he dicho, y recién pasamos de este clima que no se ha azotado, pues, de la sequía. Y por tal sentido, en nuestra gestión estamos priorizando este líquido vital importante que es el agua, tanto como para los animales, consumo humano y también para las plantas. Muy bien. El cano minero que ustedes reciben no es tan ambicioso, y por eso usted tiene que palanquear obras con apoyo del gobierno regional. ¿Esta iniciativa es correcta? Claro. O sea, aparte que nos llegue el presupuesto a nuestro distrito, solicitamos, no tan solo a la región, también vamos a tocar puertas a los ministerios, que por cierto, los ministerios están que cedernos los laureles, eso por supuesto, cuando muchas comunidades de nuestros distritos están necesitando otras obras de envergadura, así llámese, ¿no?